¿Qué hago con un niño con discapacidad? Son cinco tomos donde la psicoanalista Cecilia Rosales, especialista en atención a personas con discapacidad, habla sobre educar, conocer, apoyar, alentar y atender a niños con discapacidad. Se habla de la atención de los niños con discapacidad en el área educativa, en el área médica, en el área social y la atención psicológica, que es fundamental para poder entender cómo están creciendo, cómo son, qué dificultades tienen y todo lo que les pasa a ellos como las personas que son. Y la idea es mostrar el tema de la discapacidad como una situación que es cercana a todos, que todos tenemos que de alguna manera conocer y verlo con la naturalidad que debe de tenerse en estos casos para que los niños puedan crecer de la mejor manera y pues también todos podamos contribuir en esta inclusión social. Durante nueve años, la especialista ha presentado su libro en foros, ferias de libro y escuelas para hablar de la importancia de atender e incluir a estos niños dentro de la sociedad. Me parece que es fundamental el poder compartir esta información y este recorrido que nos cuesta tanto trabajos como papás hacer al principio para que otras personas puedan encontrar más rápido alternativas de atención adecuada para sus hijos y para acompañarlos en este recorrido y que sepamos que somos muchos los que pasamos por este tipo de situaciones y que hay muchas cosas que se pueden hacer. La autora recalcó que los niños deben recibir la atención integral adecuada para que se desarrollen adecuadamente y recordó que se debe mirar a otro igual que a uno. Son libros para todos, son libros que es importante que conozcamos para que cada uno desde el lugar en donde esté, desde la escuela, desde los centros educativos, desde las familias, desde las opciones laborales que en un futuro van a abrir también espacios para los niños con discapacidad, estemos enterados de que estas personas, pues antes que nada son niños y que son seres humanos como todos con las mismas expectativas, deseos que solamente requieren de la disposición para que puedan insertarse en la sociedad a la que pertenece. Con información de Mara Martínez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.